En la ciudad de Villa Adri, República del Paraguay, a los 12 días del 10 de mayo del año 2022, siendo las 12 horas, estamos presentes en la sala reunión del comienzo de estudiante de la operación, el doctor Daniel Matambado y el doctor Atamur Carriza. Estando presente, la funcionaria Alexandra Román en representación del doctor Carlos Cobán. Se procede al sorteo en los siguientes expedientes, Estando constancia que la opinión número 1 corresponde a la opinión del doctor Carlos Cobán, el número 2, la opinión del doctor Carlos Cobán y el número 3, la opinión del doctor Carlos Cobán. Se procede al sorteo en el expediente, la opinión del renao de estudios sobre abusos sexuales en niños. Número 3, el doctor Escobán. Número 1, el doctor Juan Cabán. Número 2, el doctor Carriza. Se procede a ejecutar el siguiente expediente, Mario Gerardo Ferreira, un minuto sobre apropiación en el mismo nombre. Número 1, el doctor Juan Cabán. Número 2, el doctor Blas de Moncadiza. Número 3, el doctor Carlos Cobán. Siguiente expediente. Edgar Miguel Herrera González sube escapa en el mismo homeo. Número 1, el Dr. Romero Jamal Número 2, el Dr. Camisa Y el número 3, el Dr. Escobar Siguiente expediente, querella autónoma Sebastián Moreno Renau y otra contra Norma Adriana Morales y otro sobre maltrato físico y lesión, daño y formación a la luz mexicana en el mismo orden Número 2, el Dr. Cabrisa Número 2, el Dr. Cabrisa Número 1, el Dr. Romero Jamal Y el número 3, que queda adentro, se puede enfocar y corresponde al Dr. Escobar Siguiente expediente, un ministerio público contra la mandía sobre lesión de confianza en el mismo orden Número 3, el Dr. Encobar Número 1, el Dr. Romero Jamal Número 2, que corresponde al Dr. Cabrisa Siguiente expediente, recurso de quejas por retardo de justicia presentado por el abogado Aníbal Guzmán Cartamán en la causa Porto Jogotú, Sociedad Anónima contra UAN, Paraguay Sociedad Anónima sobre reconocimiento de crédito y otros Número 2, el Dr. Cabrisa Número 3, el Dr. Escobar Número 2, el Dr. Cabrisa Número 3, el Dr. Escobar Número 2, el Dr. Cabrisa Número 3, el Dr. Corp Número 1, el Dr. Cabrisa Número 3, el Dr. Corp Número 3, el Dr. Corp Número 3, el Dr. Cabrisa Número 3, el Dr. Cabrisa Número 3, el Dr. Cabrisa Número 4, el Dr. Cabrisa Número 3, el Dr. Cabrisa Número 3, el Dr. Cabrisa Número 3 Correspondiendo a todo el texto Siguiente Expediente Cuadrillo de reputación Con un plauso plantado por los abogados Porfirio Zacarías, León y Teresita Miranda contra el juez abogado Se cerró con la causa Ministerio del Público contra Luis, Artemio Grite y otros sobre el prejuicio de reservas Naturales y otros Estando conformado el tribunal de apelación En esta causa Los magistrados abogados de Gómez Ramón Los magistrados escobar Y el abogado Víctor González Están presentes en sala La funcionaria Alexandra Armas, en representación El doctor Escobar Dejando constancia también Que la abogada no corresponda El doctor Gómez Ramón Número 2 El doctor Escobar Número 3 El doctor Escobar Número 2 El doctor Escobar Número 3 el doctor volvamos a modo y el número 3 y corresponde al doctor 11 el siguiente expediente del tribunal de apelación se encuentra conformado por los magistrados Daniel Gómez Rambado Carlos Coar y Daniel Ledezma en la causa catulada cuadernillo ejecución María José Vareiro Duré en la causa María José Vareiro Duré y otros sobre frustración de la ejecución individual y otros dejando constancia que el número 1 corresponde al doctor Gómez Rambado el número 2 también se encuentra el cuadernillo Giacomo Bruno Pereira López en la misma causa de María José Vareiro Duré y otros sobre frustración de la ejecución individual y otros número 3 el doctor Ledezma el número 2 el doctor Escobar corresponde al doctor Gómez Rambado en la siguiente causa se encuentra el tribunal conformado por el magistrado abogado Daniel Gómez Rambado el doctor Ricardo Escobar y el doctor Víctor Sánchez Carlos y la causa en el juicio para tu lado Vicente Hilario Jajoma y otros contra el tutorial paraguas de la sociedad anónima y otros sobre ejecución de resoluciones administrativas judiciales la coordinación de la escena de la ciudad para el pueblo de Guarantía y saludosidad y la incendio de la investigación de la misma tragedia el número 4 el número 1 corresponde el doctor burocrán corresponde al doctor López Rambado y al doctor López Rambado y al doctor López Rambado el doctor Bórez Número 1 el doctor Bórez Rambado el doctor Bórez Rambado el doctor Bórez Rambado Número 3, el autor Sánchez Cárdenas. Y el número 2, el autor Sánchez Cárdenas. En el siguiente expediente, el tribunal de acelación se encontrará conformado por los magistrados abogado Blasdamon Caliza, el doctor Carlos Cobar y el abogado Víctor Hugo Bronsesky. En la causa caraculada al Ministerio Público contra Roberto Severo Gómez sobre abusos sexuales niños. Deja la constancia en el número 1, por el tribunal de acelación, el doctor Carlos Cobar y el abogado Víctor Hugo Bronsesky. En el número 3, el autor Sánchez. Número 2, el autor Sánchez. El número 1, lo responde al doctor Cabiz. El número 2, el autor Sánchez. Gracias.